En este video te voy a enseñar paso a paso cómo autorizar una compra en Imaging Bank. Al realizar una compra online con tu tarjeta Imaging, recibirás una notificación en la aplicación informándote de la compra pendiente. La notificación mostrará detalles de la compra como el importe, el comercio y la fecha. Abre la aplicación Imaging en tu dispositivo móvil. Si no has iniciado sesión, deberás introducir tu nombre de usuario y contraseña. Busca la notificación de la compra pendiente en la pantalla principal de la aplicación. Pulsa sobre la notificación para abrir los detalles de la compra. Revisa los detalles de la compra para asegurarte de que es correcta. Si la compra es correcta, pulsa el botón Autorizar para confirmarla. Puedes establecer un límite de compra para las compras online desde la app Imaging. Esto te ayudará a controlar tu gasto y evitar compras no autorizadas. Para establecer un límite de compra, ve a la sección Tarjetas de la app y selecciona la tarjeta que deseas configurar. A continuación, pulsa sobre Límites de compra e introduce el importe máximo que deseas gastar en compras online. Así de fácil y rápido es autorizar una compra en Imaging Bank.